Bueno, estamos aquí otra vez con Resident Evil HD Remastered, chicos. Rico el habla, bienvenidos una vez más a la serie. Vamos a continuar que... Bueno, seguimos con Chris en la cabaña. Vamos a intentar salir, que ahora es cuando sale... La tipa esta que está encadenada. Bueno. Vale, a ver, ahora cómo te esquivo yo. Ahora. Vale, bueno, ha sido fácil. Ha sido más fácil de lo que ha parecido esquivarla. Bueno. Con Jill creo que aquí... Lo he estirado una vez. Pero bueno, esta vez con Chris ha habido suerte y hemos salido ilesos. Muy bien. Bueno. Acordaros que no guardamos la partida, por cierto, chicos. No había forma de guardar porque hacen falta cintas. Cosa que no tenemos. Cintas. Hay que buscarlas y guardar cuanto antes. A ver. ¿Por dónde se salía? Por aquí abajo. Lo siento, tío. Yo corro más que tú. Lo sé. Tú eres un poco lento. No. Lo siento. Lo siento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, a ver, ahora que llega el momento de usar la manivela que hemos cogido, la cabaña. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias. Vale, pues, siguiente destino que ya estamos aquí. Aquí, la mansión encantada. O la otra parte de la mansión. La otra mansión. Bueno. Aquí, para empezar, había un montón de cosas que hacer. Había que coger unas cuantas llaves, abrir unas cuantas puertas, coger para empezar un libro rojo, que estaba aquí en la puerta del final, donde las arañas. Y más cosas, ¿no? Vamos a empezar poco a poco. Tenemos que también buscar la forma de llegar a los subterráneos, donde estaban los tiburones. Y, por supuesto, encontrar la forma, que es, bueno, lo principal de esta mansión, de llegar a donde está la planta, ¿no? La planta 42. Y, por supuesto, ¿y quién no? El libro este, antes. Muy bien. Vale, a ver un momento. Aquí había, acordaros, un pequeño acertijo con Jill, supongo que con Chris. Pues, igual, joder, pudaraña, no me des. Que me envenenas. Pues, básicamente, el acertijo era de encender estos, estas lámparas, con el mechero, para ver debajo de ella un símbolo. Como veis, que corresponde ahora, esto corresponde con una, digamos, vamos a ver. Hostia, ¿qué corres, tío? Puta araña. Aquí arriba, avión billar. Era este, vale, con unas cuantas bolas de colores. Las más, eh, principales, para así decirlo, son, eh, bueno, la de color amarillo, color naranja y color rojo, vale. Amarillo, naranja y rojo, sí. Vale. Bueno. Vamos a ver cómo era esto. Tenemos que buscar, aunque ahora no se puede, por cierto. Tenemos que encontrar la puerta en la que, bueno, era necesario buscar los símbolos que están, eh, bueno, relacionados con esto de las lámparas, ¿no? Y luego después había que meter un código que estaba también relacionado con el tema de las bolas de billar, ¿vale? No sé qué código era, pero si... Vamos a intentar buscar, eh, el mismo código que metimos con Jill. Porque quizás con un poco de suerte hasta el código es el mismo. Con Chris, ¿vale? Así que para evitar, bueno, pues dar muchas vueltas, vamos a intentar meter ese código. Bueno, ¿esta puerta estaba cerrada o estaba abierta? A ver un momento. Cerrada. La placa de la puerta pone 001. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Baja. A ver, ¿cómo era esto? Esta puerta está cerrada también En la placa de la puerta pone galería Nada A ver, aquí hay un mapa Mapa casa de invitados ¿Lo cojo? Sí Vale, ahora es importante no ojear El agujero este que está aquí Porque si no salían Avispas, así que para esto Evitamos mirar y ya está A ver ¿Esto qué es? Un informe sobre la planta 42 Han pasado 4 días desde el accidente La planta número 42 está creciendo A un ritmo imparable Aunque todavía quedan muchas incógnitas Que despejar, podemos afirmar que los efectos Del virus T son mucho más visibles en esta planta Que en el resto El virus ha cambiado drásticamente La anatomía de su huésped Así como su tamaño Al observar su estado actual Es difícil recordar su apariencia original En todo globo terráqueo No se puede encontrar Nada como esto También hemos comprobado Que la planta 42 adquiere los nutrientes Que necesita de dos formas La primera es la raíz Que de alguna forma Ha conseguido llegar hasta el sótano Esto es con Jill lo que hicimos Cuando fabricamos el La mezcla esta con los botes vacíos ¿Os acordáis? Luego pues En la raíz Utilizamos el El botecito este que creamos El UV Hall Y mierdas Que no está un zombie Hostia puta ¿Dónde estás? Joder Venga fuera tío Que me interrumpes Vale pues eso El UV Hall El cual era Completamente opcional Clearlo Vale En esta parte Digamos que la planta Pues se puede matar De dos formas O bien con el La mezcla esta El químico O bien directamente Pues a base de balas Balas, balas Y más balas Y mierda No hay espacio A ver que hacemos No hay espacio Nada Podríamos haber dejado Nada más llegar la manivela Bueno A ver Media vuelta Vamos 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 Chris ¿Cuándo demonios Sumentarás tu espacio Tío En el inventario Es increíble Un problema Tan insignificante Como este De Bueno Tener dos espacios Al menos Sea tan complicado A ver Vamos a dejar La manivela Y la pistola Venga Con la munición Vale La escopeta de momento Pues nos apañamos Vamos a coger Eso si La cinta de tinta Ahora si Muy importante Que si no Luego después Seguimos sin guardar Y ahora si Vale Vamos a esperar A coger esta llave Luego después Venimos aquí otra vez Cortamos el episodio Y grabamos Chicos Ya por lo menos Tenemos la partida salvada Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver Un segundo, si vaciamos esto, esto está vacío No, nada, está Esta ducha, esta bañera está vacía Pues nada Salgamos Vale, de acuerdo Muy bien Un espacio menos A ver, aquí creo que Nos encontramos con una pequeña sorpresa ¿Qué es este zombie colgado? Que evidentemente, de acordaros, no está muerto Porque al entrar en la sala Vamos, en la puerta que está a la derecha Donde hemos entrado, pues el zombie se cae Y esto Ah, la pistola esta, de autodefensa Con Jill esta pistola No obstante, chicos, no llegamos a utilizarla ¿Verdad? No me acuerdo Creo que no No se llegó a utilizar Por tanto, bueno La potencia de este arma no está Bueno, muy clara todavía, ¿no? A ser posible con Chris Vamos a intentar utilizarla A ver, aquí no hay nadie Aquí no hay nada Una estantería Un armario con una camisa llena de mierda Y el zombie este colgado Bueno Ya te podías quedar ahí por vida, tío De por vida Ahurcado Sin caerte A ver A ver Aceptamos el tapón Y cogemos lo que hay dentro Que es otra llave Y vamos a cogerla rápido Porque el zombie este se levanta A ver Sí, míralo Sí, nada, nada Vale, pues no he cogido esta llave Ahora sí, vamos a guardar Chicos Vamos a cortar aquí Y en el siguiente capítulo Pues será, bueno Toda la parte Hasta llegar a la planta 42 Tenemos que pasar por los subterráneos Donde estaban los tiburones Coger un par de cosas Y llegar hasta este sitio La planta 42 Bueno Pues fin del capítulo Chicos y chicas Si os ha gustado Como siempre Comentadlo, vale Y nada Próximamente Os traeré el siguiente capítulo Así que un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!